Comenzamos en Perú. El presidente Pedro Castillo anunció este lunes que conformará un nuevo gabinete. La decisión llega pocos días después de la salida de Abelino Guillén, quien dimitió al cargo de ministro del Interior tras no recibir el respaldo del jefe de Estado en una pugna con el ex comandante de la policía. Castillo dio a conocer la noticia en Twitter, donde agradeció a los titulares de las diferentes carteras. Según la prensa local, la primera ministra Mirta Vásquez había planteado ante su dimisión al presidente argumentando la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país. Posterior a ello, el mandatario comunicó que renovaría su equipo ministerial. Se trata del tercer gabinete de Pedro Castillo en tan solo seis meses en el cargo. Y en Lima está Carmen Peña con más detalles para nosotros. Carmen, se trata, como dijimos, del tercer gabinete de Pedro Castillo en tan solo seis meses en el cargo. ¿Cómo se explica esta decisión y qué es lo que está sucediendo dentro del Ejecutivo? Bueno, como bien lo han dicho, se trata de una crisis a nivel ministerial y a nivel del Ejecutivo mismo. El ministro del Interior saliente, Abelino Guillén, lo describió como una falta de rumbo por parte del gobierno de Pedro Castillo para poder gobernar el país. De hecho, Guillén salió casi dando un portazo del Ministerio del Interior y se trataba de una de las pocas personas con renombre que habían aceptado el llamado del presidente a formar parte de su gabinete ministerial. Abelino Guillén también denunció la existencia de gabinetes en la sombra dentro del Ejecutivo, lo que se puede entender como que Pedro Castillo en realidad hacía caso a otras personas que lo rodeaban y no a quienes en realidad nombraba ministros. La renuncia de Mirta Velásquez, la presidenta del Consejo de Ministros, y lo que dijo sobre no poder llegar a consensos, refuerza esta idea de que existían gabinetes en la sombra dentro del Ejecutivo. ¿Qué reacciones ha levantado esta decisión del presidente Pedro Castillo? Cuéntanos, ¿qué ha dicho la oposición, por ejemplo? Las reacciones han sido en su mayoría bastante críticas contra Pedro Castillo. Miembros de la oposición han empezado a exigir la renuncia del presidente, se ha vuelto a hablar de vacancia. También ha habido parte de la población exigiendo la renuncia de Pedro Castillo en redes sociales. Existe además cierta incertidumbre sobre quiénes van a conformar este nuevo gabinete y si este gabinete va a poder recibir la confianza que necesita por parte del Congreso. Esto suma al ambiente de inestabilidad política que hay en el país. Carmen, ¿es posible realmente que renuncie el presidente? Bueno, hay voces que lo piden, en realidad es algo bastante complicado, no se podría decir si es que él puede renunciar. Ya ha habido esta figura con PPK, pero no se podría decir si es que hay algo seguro sobre su renuncia. En realidad, Pedro Castillo no ha dado señales de querer renunciar. Vale, muchísimas gracias. Carmen Peña desde Lima. Gracias.